Bienvenidos y bienvenidas al curso Arte 3279, Experimentación con Materiales de Arte. Estaremos llevando un viaje por la exploración a las técnicas dentro de lo que es la pintura, la escultura y las artes gráficas. Conoceremos la manera en que muchos artistas trabajan sus obras artísticas de forma expresiva. Asimismo, estaremos realizando nuestros trabajos en arte. Estaremos aplicando lo aprendido tanto en dibujo como en pintura en el curso 3121 y el curso 3122. Utilizaremos los materiales que ya conocemos, los mismos que utilizamos en dibujo y pintura, como también incluiremos uno que otro material que podemos encontrar en nuestro hogar. También estaremos llevando nuestra expresión artística más allá de lo que anteriormente habíamos realizado. Por esta razón es importante que si deseas expresarte por medio de la experimentación de los materiales, ya tengas más o menos una idea de lo que deseas expresar con tu arte o el tema que deseas expresar. También estaremos incluyendo diferentes temas. Entre ellos es el relieve, bien importante en lo que es la escultura. El relieve se compone de el bajo relieve y alto relieve. Uno de los temas que estaremos incluyendo son las texturas. Este tema lo hemos trabajado ya en el curso de dibujo. Así que, si recordamos, las texturas evocan las emociones, nos ayudan a expresar. Así que va a ser parte de su proceso creativo dentro de lo que es este curso. Y va a estar prevaleciendo en muchas áreas dentro de las artes y dentro de los temas que vamos a estar conociendo. Otro tema es el collage. Eso usted lo puede ver en el prontuario. Todos estos temas y el resumen de ellos. Aún así, deseo mencionarlos para que de esta manera podamos tener un conocimiento más amplio de lo que consiste el curso. Lo que es el collage es cuando utilizamos diferentes materiales, pegamos, pintamos, dibujamos, utilizamos tinta. Así que vamos a conocer también qué materiales que son a base de aceite o de agua pueden ser utilizados con el arte y cuáles nos van a funcionar y qué efectos podemos crear. Y por último, y no menos importante, las artes gráficas. Aquí en Puerto Rico hay una vasta variedad de grabadores que han llevado a nuestra isla en lo alto, tanto dentro de los predios de la isla del encanto como fuera de Puerto Rico. Precisamente, la historia en el arte nos deja saber que el grabado era un medio de comunicación, tanto en lo que era lo social como emocional. Así que, de esta manera vamos a conocer diferentes técnicas de grabado o las artes gráficas, donde se utiliza la serigrafía, la linografía, la silografía, la punta seca, entre otros. Así que, como vamos a estar pasando por la experiencia de lo que es un grabador en artes gráficas, vamos a estar utilizando materiales que tengamos en nuestro hogar. Estos materiales que utilizaremos son de fácil uso para que usted pueda aplicarlo con sus estudiantes. También para que usted pueda seguir explorando con ellos. Así que, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso Arte 3279. Esta es la profesora Lilian Larregoña. Arte 3279. Esta es la profesora Lilian Larregoña.